La calle está enferma, dime quién la sana Seguro que es Susana, ella tiene un clan Y junto con nosotros la cosa mejorará La calle está enferma, dime quién la sana Seguro que es Susana, mi hermano, mi hermana Porque ella es honesta, por eso cobra gana Comadrisa, ¿sabes quién es el candidato por el cambio? Aquí está Martín de Porres, Juan Ramírez, tú lo conoces La calle está enferma, dime quién la sana Eso Martín es la unidad, de todos para cambiar Si me barrio a culeta yo no me quiero mudar La calle está enferma, dime quién la sana Si maquillar veleras, eso llaman progresar Yo pregunto cuánto mi gente es lo que va a importar Desarrollo para todos, trabajo para el barrio Yo estoy con Juan Ramírez y Fuerza Social Susana, Susana, con Fuerza Social Y con todos nosotros Vamos a ganar, vamos a ganar El pueblo, la gente Si por estas calles te gusta caminar Caminar con la familia así que le vayan a robar Incentivar el deporte, la educación, la cultura Salta a la familia así que le vayan a robar El pueblo, la mafia así que le vayan a robar Con el pueblo, la producción de la familia así que se despegue Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuera. 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 Fuera. ¡Fuera. Fuera. ¡Fuera.